Nos referimos ahora a la ayuda militar que le va a dar Alemania y Francia a Ucrania. Se trata de arsenal más que importante y lo ha dado a conocer el presidente de Francia, Emmanuel Macron, al llegar a Lituania para una cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la que venimos hablando, que su país entregará a Ucrania misiles de largo alcance, Scalp. Hemos decidido entregar a Ucrania nuevos misiles que le permitan atacar en profundidad, dijo Macron, y añadió que lo importante es enviar un mensaje de apoyo a Ucrania. Por el lado de Alemania, la inversión, la ayuda es de casi 700 millones de euros.